Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información a través de noticias de última hora. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Rusia, a través de su portavoz Dmitry Peskov, dejó en claro algunos temas entre ellos que no descarta la posibilidad de desplegar armas ofensivas en Cuba y Venezuela. Así como Rusia no dará marcha atrás respecto a tomar medidas en contra de la OTAN cerca de sus fronteras, considerando estas maniobras como una advertencia para la Federación Rusa. En respuesta a una nueva invasión rusa de Ucrania. Estamos hablando de estados soberanos, no nos olvidemos de ello. Sin duda en el contexto actual, Rusia está pensando en cómo garantizar su seguridad. E hizo la comparación de cómo fuera, si Estados Unidos al contrario, estuviera en la mira de los bombardeos por parte de Rusia. Washington acusa a Moscú de querer generar una agresión falsa para justificar una invasión en Kiev. Los funcionarios estadounidenses se expresaron en torno al tema de la llamada invasión de Rusia a Ucrania. Particularmente difundieron una información completamente falsa de que estamos preparando una provocación que comprendería incluso agredir a la población ruso hablante en Donbass y tener un pretexto para dicha invasión. Un submarino nuclear ruso puso a temblar a un buque de guerra de los Estados Unidos. F-35 de Corea del Sur atacado por un sistema de guerra electrónico desconocido. China desafía a Japón enviando buques de guerra para patrullar en las islas en disputa. Estados Unidos equipa sus buques con armas láser ante el temor de ser atacados con drones en el Mediterráneo. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta nos acompañan con la manito arriba un comentario en la cajita de respuestas y aquí está el desarrollo informativo para hoy. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores en el mundo. Aquí vamos para el desarrollo de todas las noticias que se están suscitando en las últimas horas. Presta mucha atención amigos porque el país ruso ha dicho que se basa en la soberanía de los Estados latinoamericanos pero enfatiza que han salido sobre lo que podría ser una carrera armamentística en la región. Las demandas rusas fueron totalmente rechazadas y encima Moscú recibió otra acusación. Tanto Washington como la Unión Europea sospechan que el Kremlin está detrás del ciberataque a páginas web del gobierno de Kiev. Recordemos que el mismo viceministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de Sergei Ryakov, no confirmó pero tampoco descartó el despliegue de armas ofensivas al territorio de Venezuela y de Cuba. Desde medios tradicionales han tomado o hacen ver esto como si se viniera una confrontación mundial. Ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, reiteró la disposición de Berlín al diálogo y a relaciones estables con Rusia, pero también alertó sobre una reacción en caso de que Moscú optara por una escalada. Y Dios jamás nunca lo permita y que solo sea de pura retórica. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado que los estados de Venezuela y Cuba son estados soberanos, pero también aclara que Rusia tiene todo el derecho a defender sus propios intereses. Estamos hablando de estados soberanos, no nos olvidemos de ello. Sin duda en el contexto actual, Rusia está pensando en cómo garantizar su seguridad. Recordemos que los hechos hablan por sí solos y Rusia ha enfatizado que su seguridad depende de sí misma y no de una alianza, por lo que sí se toma como una amenaza en las maniobras y despliegue militares de la OTAN cerca de las fronteras. La idea de que Ucrania es una amenaza para Rusia no tiene ningún sentido. Ucrania no es una amenaza para Rusia. Creo que en todo caso es la idea de una Ucrania democrática y estable lo que supone un desafío para ellos. Y lo que dice el portavoz de Vladimir Putin es que Rusia y Estados Unidos en estos momentos están actuando por caminos muy diferentes con respecto a la posición de las tropas rusas en su frontera. Dice que es producto de la situación tensa que hay con la OTAN, pero también está advirtiendo que Rusia no está amenazando con acciones militares, contrario a que Estados Unidos sí está moviendo sus tropas a otros países y Rusia lo hace dentro de su mismo territorio. Y por lo tanto, la OTAN continuará brindando apoyo a nuestro socio, a una nación soberana, pero también, por supuesto, reconociendo que Ucrania es un socio y no un aliado de la OTAN. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de Sergey Larrot, ha dicho que Estados Unidos solo está buscando un pretexto para aumentar las tensiones entre estas dos potencias, pero por otro lado, desde Rusia dicen que no darán marcha atrás en la postura contra la expansión de la OTAN. Y según Hispan TV titula así, Rusia no daría marcha atrás en postura contra la expansión de la OTAN. Washington acusa a Moscú de querer generar una agresión falsa para justificar una invasión en Kiev. Los funcionarios estadounidenses se expresaron en torno al tema de la llamada invasión de Rusia a Ucrania. Particularmente, difundieron una información completamente falsa de que estamos preparando una provocación que comprendería incluso agredir a la población ruso hablante en Donbass y tener un pretexto para dicha invasión. Por lo tanto, es importante y necesitamos exigir medidas claras de Rusia para reducir la escalada de la situación. Y está claro, una agresión militar contra Ucrania tendría graves consecuencias tanto políticas como económicas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que Moscú no da marcha atrás contra la expansión de la OTAN hacia el este. Y esto lo dijo el sábado en un programa que fue emitido por el canal de televisión Rusia 1, en donde Putin dejó en claro que las conversaciones con Estados Unidos y la OTAN en Moscú no darán marcha atrás respecto a la expansión de la alianza atlántica hacia el este, cerca del territorio ruso. El mandatario ruso ha dicho que Estados Unidos y la OTAN han puesto a su país en una situación muy difícil a la que no hay espacio para que se retroceda. Y aseveró que Rusia no va a dudar en tomar medidas contra la alianza y el occidente si es necesario. También Rusia presentó a los países de la alianza un plan de seguridad que incluiría comprometerse con la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las antiguas repúblicas soviéticas, sobre todo Ucrania. Asimismo, está pidiendo Rusia la creación de una línea directa con la OTAN para los contactos de emergencia e intercambio regular de información sobre los ejercicios militares e insta a Estados Unidos a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional. La expansión de la OTAN sigue siendo una de las taranqueras para Rusia y sigue siendo una de las advertencias para la federación que dirige Vladimir Putin. Moscú afirma que Ucrania es parte de su esfera de influencia y quiere garantías de que no se permitirá que Ucrania se una a la alianza militar occidental. Esta demanda ha sido rechazada por Estados Unidos y la OTAN, que apuntan al derecho soberano de todas las naciones a elegir sus propias alianzas. Según el embajador de Rusia, en Estados Unidos, Anatoliy Antonov, ha dejado muy en claro el mensaje a la OTAN y Occidente. Rusia tendría todo el poder de decisión si le convienen los resultados de los avances en las conversaciones con Estados Unidos y la organización del Tratado Atlántico Norte. Según el periódico TASS, la expansión de la OTAN hacia el este es una de las principales amenazas para la seguridad nacional de Rusia, ya que, según Rusia, el tiempo de vuelo hacia las ciudades de la parte europea del país es cada vez más corto, dijo el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoliy Antonov, en una entrevista con el diario Newsweek. Estas declaraciones fueron publicadas en Facebook en la embajada rusa en Estados Unidos el sábado. Citamos las siguientes declaraciones del funcionario ruso, Anatoliy Antonov. El continuo avance del bloque Atlántico del Norte hacia el Este es una de las principales amenazas para la seguridad nacional de Rusia a medida que el bloque se acerca a nuestra frontera propiamente dicha. El tiempo de vuelo de las armas aéreas y de los misiles de la OTAN a Moscú, San Petersburgo y otras ciudades en la parte europea del país se reduce, dijo Antonov. ¿Cómo reaccionaría? ¿El gobierno de los Estados Unidos y Washington, Nueva York o Los Ángeles estuvieran bajo la mira del bombardeo? El embajador dijo que las conversaciones se han centrado en las formas de preservar la paz y la estabilidad de Europa mediante la elaboración, con garantías de seguridad basadas en proyectos de acuerdos propios por Moscú, después del colapso de la Unión Soviética. La situación de seguridad en Europa se deterioró dramáticamente. Cinco olas de expansión de la OTAN se acercan a las fuerzas de los estados de la alianza a nuestras fronteras, afirmó. Según Antonov, la OTAN está aumentando constantemente su potencial ofensivo demostrando su fuerza militar a lo largo del perímetro ruso. Cada año se llevan alrededor de 40 ejercicios importantes en inmediaciones de la frontera de Rusia, incluyendo lanzamiento de misiles de crucero de entrenamiento por parte de la aviación estratégica y maniobras navales en el Mar Negro y Mar Báltico, dijo el diplomático ruso. Tenemos una posición muy constructiva en esta cuestión, pero desafortunadamente nuestro espíritu constructivo no se ve correspondido por parte de Rusia. Los esfuerzos de la OTAN dirigidos al desarrollo militar de las ex repúblicas soviéticas son inaceptables para nosotros. Esto está plagado del despliegue del sistema de misiles y otras armas desestabilizadoras que amenazan directamente militarmente a la región y más allá se multiplicarán. Todo tiene su límite. Estamos hechos al borde del precipicio, dijo el embajador. Por su parte, Rusia decidirá sobre la conveniencia del trabajo adicional con los Estados Unidos y la OTAN después de recibir respuestas por escrito a sus propuestas de seguridad, dijo el embajador ruso en los Estados Unidos. Hay que admitir, conversaciones mantenidas la semana pasada con Estados Unidos y la OTAN aún no arrojan los resultados significativos, dijo el embajador, y esperan respuestas por escrito de Washington y Bruselas a los acuerdos en base a ellos. Esperamos respuestas por escrito de Washington y Bruselas a nuestros proyectos de acuerdo. Con base en ellos, tomaremos la decisión sobre la conveniencia de un mayor trabajo en conjunto. Estas son las noticias más relevantes de hoy. De otra parte, Dmitry Peskov no descartó el despliegue de armas ofensivas rusas en el territorio de Ucrania. El secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, dijo que las armas ofensivas rusas podrían desplegarse en el territorio de Ucrania y esto se debe a las acciones de la OTAN, ya que la alianza no pudo garantizar la realización de las negociaciones y de hecho cerró las puertas a los acuerdos en las negociaciones. No vamos a decir que no desplegaremos nuestras armas ofensivas en territorio de Ucrania. No queremos negociaciones sobre garantías de seguridad dure un mes o un año, dijo la agencia de noticias norteamericana Blomberg citando a Dmitry Peskov. ¿Qué implicaría el despliegue de armas ofensivas en el territorio de Ucrania? Aún no se sabe, pero es probable que Dmitry Peskov se refiera al despliegue de tropas rusas en el Donbass, aunque el secretario funcionario del Kremlin subraya que los argumentos sobre el supuesto inminente ataque de ruso a Ucrania es falso. Ucrania pide apoyo militar de Alemania ante Rusia, según Hispan TV, en medio de la escalada de las tensiones con Rusia. El gobierno de Ucrania instó a Alemania a que le proporcione armas necesarias para su defensa. Según lo hizo el embajador de Ucrania en Alemania, estamos hablando de Andrei Melnik, dijo que hace el llamado al gobierno alemán y en particular a la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Barbok, que ayuden urgentemente a Ucrania con armas defensivas necesarias. Señala la frustración de la nación ucraniana por la reticencia de Berlín a la hora de entregar armas a Kiev y subrayó que es hora de demostrar quién es un verdadero amigo. El diplomático ucraniano declaró que mientras conoció que la coalición gobernante de Alemania había acordado una política restrictiva de exportación de armas, por lo que Berlín no puede enviar armas aéreas en crisis. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a Alemania a reforzar su presencia militar en el Mar Negro para contener la amenaza supuesta de Rusia. No obstante, Barbok, miembro del Partido de los Verdes, abordó el tema anteriormente dejando claro que una nueva escalada militar no traería más seguridad a Ucrania. En una publicación que fue expuesta por el diario ruso Avia.pro, se habla de que un submarino ruso puso a temblar a un portaaviones de la marina estadounidense que tuvo que esconderse en el mar Adriático. ¿Qué dice la nota? Amigos de Noticias de Última Hora. La historia en contexto dice que el submarino diésel eléctrico ruso Novorosix, que iba cargado con misiles de crucero, asustó tanto al mando de la marina de los Estados Unidos con su secreto e inesperada aparición en el mar Mediterráneo central y esta aparición causó temor al mando de la marina de los Estados Unidos. Tanto que decidieron dar la orden de buscar un puerto seguro para el portaaviones Harry Truman en las aguas del mar Adriático, donde un submarino no podría entrar sin ser detectado. El medio eslavo dice que el portaaviones estadounidense Harry Truman abandonó el mar Adriático avanzando hacia el Mediterráneo. Dado los últimos datos del portaaviones en el mar Mediterráneo, se habla que permaneció frente a las costas de Italia unos días, sin embargo, con la probabilidad de la aparición en el mar Adriático, fue un intento de esconderse del submarino ruso Novorosix, que no pudo ser detectado durante al menos 10 días. La Armada Norteamericana desplegó el Harry Truman y a un grupo de batalla en el mar Adriático a tan solamente 800 kilómetros de Ucrania. Por el momento se desconoce la verdadera ubicación del submarino, sin embargo, se juzga por las imágenes que no hay ningún submarino en la base armada rusa en Siria. Un sistema de guerra electrónica dejó caer a un caza F-35, se habla según había punto pro de un avión de combate que se habría estrellado en la base aérea de Corea del Sur debido a una falla electrónica de un avión de combate y según los datos presentados por el portal digital, se habla que los sistemas electrónicos del caza funcionaron, pero no obedecieron a las acciones del piloto. Y esto confirma la versión expresada de que el avión de combate se estrelló debido a un impacto con un complejo de guerra electrónica desconocido ubicado en el territorio de la República Popular China o en el territorio de Corea del Norte. Los estadounidenses informaron que parte de la investigación se dice que la falla fue de los sistemas electrónicos a borde del caza, sin embargo, los expertos hablan desde los Estados Unidos que la colisión con un pájaro tuvo la culpa, aunque no se dan explicaciones cómo esto puede relacionarse con el mal funcionamiento. El diario Euroasian Time dice que un piloto de F-35 de Corea del Sur fue obligado a realizar un aterrizaje de emergencia durante un ejercicio debido a un mal funcionamiento en el sistema de aviónica el 4 de enero y fue el último de una serie de percances para un avión furtivo después de que un F-35 se estrellara en el mar después de un despegue fallido por el portaaviones Queen Elizabeth en el Mediterráneo el año anterior. Se llevó a cabo una investigación sobre la causa real del accidente y la Fuerza Aérea también dijo que un equipo de expertos estadounidenses visitaría la base de Corea del Sur para realizar la investigación de los elementos técnicos del incidente, incluido por qué falló el sistema de aviónica y el tren de aterrizaje, según el Euroasian Time. Señalan también que hay información de que los militares de la República de Corea del Norte habrían adoptado sistemas de guerra electrónica de largo alcance y esto podría haber sido la causa del accidente del F-35 que realizó vuelos provocadores cerca de las fronteras de la República Popular de China. Noticias de hoy. El buque de guerra ruso se acercó a las fronteras de Gran Bretaña que los residentes locales lo vieron y avistaron a las autoridades. Aria.pro dice que un buque de guerra ruso indeterminado se acercó a las costas del Reino Unido. En las imágenes se habla de un buque de guerra de reconocimiento. Aparentemente el barco logró acercarse mucho a las costas de Gran Bretaña desde el Lover. Como se desprende de la información, el buque de guerra no estaba acompañado por las autoridades británicas, aunque la aparición de buques de guerra rusos en el área lleva al hecho de que están escoltados por dos o tres barcos británicos. No ha sido posible establecer qué barco en particular era. Sin embargo, un buque militar ruso de este tipo tiene poderosos medios de inteligencia electrónica y guerra electrónica capaces de suprimir equipos de radar, cruceros, misiles e incluso naves espaciales. Se supone, por parte de expertos militares, que un buque de guerra podría pasar desapercibido a las costas de Gran Bretaña precisamente mediante el uso de medidas electrónicas, pero hasta el momento no hay detalles por parte de la Federación Rusa. Por temor a drones iraníes, Estados Unidos equipa sus buques con armas láser. Según Hispan TV, la Marina Norteamericana está desarrollando armas láser para contrarrestar los vehículos aéreos no tripulados en Asia Occidental. Hay un crecimiento en la fuerza de las defensas de misiles, en los misiles de crucero, y los vehículos aéreos no tripulados sin aníes y la proliferación de estos drones en toda la región, dijo el viernes el vicealmirante Bradley Cooper, comandante de la quinta flota del Comando Central de Estados Unidos. Y se ha producido un dramático incremento en la actividad de los drones en la región y esto es significativamente diferente. Estados Unidos está atemorizado por el poderío de los vehículos aéreos no tripulados de Irán y está desplegando o desarrollando el uso de láser o armas de energía dirigida en sus buques de guerra hacia la región de Asia Occidental y lo hacen de manera vibrante, dijo Cooper y añadió que no iba a revelar detalles. Las fuerzas norteamericanas han desplegado buques y aviones de guerra en Asia Occidental con el pretexto de proteger a sus ciudadanos en la región. Antes de las declaraciones de Cooper, los oficiales militares norteamericanos dijeron el pasado diciembre que el USS Portland, un buque de transporte anfibio, probó su sistema de armas láser contra un objetivo en el Golfo de Aden que separa a África Oriental de la península Arábiga. Noticias de hoy Como lo veníamos diciendo, el buque transportador anfibio, el Portland, que pertenece a la Armada de los Estados Unidos, probó el arma láser en el Golfo de Aden y destruyó un objetivo flotante. Según el comunicado de la Armada de los Estados Unidos, se informó que esto ha sido alcanzado con éxito. Irán, incluso bajo el peso de las sanciones, logró destacados avances en la fabricación militar de armas y equipamiento. De hecho, se encuentra entre los primeros países del mundo. Pese a todo esto, el país persa asegura en reiteradas ocasiones que nunca iniciaría una guerra, aunque no obstante, siempre estará listo para defenderse. China desafía a Japón enviando cuatro barcos a las islas en disputa. Se habla que los buques patrulleros chinos, denominados el Haijin, entraron el sábado en las aguas en las islas de Aujou o Sensaku y navegaron allí durante más de cuatro horas, según informó el diario Japan Times. La primera penetración de barcos chinos en lo que va del año en dichas islas ocurrió a principios de este año, ubicadas en el mar de China Oriental y en el extremo de Japón, controladas por Tokio, pero reclamadas por Pekín desde finales de 1960. La zona tiene una superficie de 7 kilómetros, pero algunos expertos dicen que podría albergar importantes recursos marinos y energéticos. En respuesta a los actos provocativos de Tokio y su aliado estadounidense Pekín, aumentó los patrullajes y ejercicios militares cerca de dichas aguas, aduciendo que gozan del derecho inherente de monitorear el territorio soberano. En 2021, el gigante asiático promovió una ley que permite a la Guardia Costera utilizar cualquier medio necesario para disparar contra barcos extranjeros. China ha invitado una y otra vez a el país nipón a no provocar tensión en torno a las disputadas islas y ha pedido a Estados Unidos que deje de tensar las relaciones entre Pekín y sus vecinos. Aviones de combate de Rusia atacan a los aliados en Ildif. Mucha atención porque según Hispan TV, dice que el portal ruso de aviación había punto de prueba anunció este lunes, citando medios sirios que cazas y bombarderos de las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron una serie de poderosos ataques contra hombres armados, aliados de Turquía en la gobernación de Ildif, Zita, en el noreste del territorio de Siria. Durante el fin de semana, los ataques aéreos causaron pérdidas en las filas de los terroristas, añade la fuente. Según el medio, aviones de combate del país euroasiático llevaron a cabo ataques aéreos con bombas de fragmentación de alto poder explosivo y explosión volumétrica contra objetivos del grupo en el área que conecta las ciudades de Kanzafra y Al-Fatira, ubicadas en la región de Yabal-Azayiwa, en el sur de Ildif. El sábado, también las fuerzas rusas lanzaron ataques similares contra los militantes turcos, señaló el portal ruso, destacando que se sabe que las pérdidas están clasificadas de serias. De acuerdo con Avia.pro, las ofensivas rusas fueron lanzadas en respuesta al ataque de milicias proturcas en las posiciones del ejército levantino. Llegamos a la parte final de nuestra información. A ustedes, amigos, los invitamos a que nos acompañen con un like y un comentario en la cajita de respuestas y les agradecemos a todos ustedes por su sintonía y su audiencia. Si son nuevos, a suscribirse en el canal y activar la campanita roja de notificación. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo.